Y antes de que comenzara el encuentro, la noticia estaba en la sala de prensa de allí, de Oviedo, con el asunto de los guiñoles de Canal Plus Francia sobre la mesa. El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, y el presidente de la Federación Española de Tenis, José Luis Escañuela, han anunciado que varias federaciones españolas van a presentar una demanda judicial conjunta contra el Canal francés, entre otras cosas por la utilización de sus logotipos en la parodia de los guiñoles. Los abogados lo están estudiando. Por cierto, Rafa Nadal ha contado en su Twitter que esta mañana, bien tempranito, ha pasado un control antidopaje por sorpresa. Parece que ya se lo esperaba. ¿Cómo puedes atacar a Rafa si continuamente en Roland Garros, en Paris-Bercy, en todos los torneos, en todo el mundo tiene que pasar controles porque siempre está en la final? ¿Cómo puedes atacar a deportistas en distintas especialidades? ¿Atletismo, ciclismo, baloncesto, balonmano, fútbol?